Bueno mi gente, ¿cómo estamos? Soy Fernando una vez más por aquí. Hoy les voy a comentar cómo podemos empezar a improvisar sobre el son, sobre la música cubana o la música popular bailable. Tenemos que tener en cuenta que la salsa, como el son, es un género que está amarrado a una cédula rítmica. En este caso va a ser la clave. Pa, 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 pa. Tenemos otra clave que es la inversa, que es 3, 2, 3, que es pa, 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 pa. Ambas claves se suelen utilizar en la música popular moderna. La salsa, el son, la rumba, etc, etc. E incluso llegan a fusionar ambos conceptos dentro de una canción. Puedes encontrar un tema de salsa con la clave de 2, 3, pa, 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 que también la puedes encontrar con 3, 2, pa, 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 pa. Ok, hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, ¿de qué forma yo puedo empezar a desarrollar ciertos patrones melódicos utilizando el ritmo de la clave? Es muy sencillo. Si nos damos cuenta y escuchamos la clave, pa, 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 pa. Nos damos cuenta que entre golpe y golpe hay un espacio de tiempo. Ese espacio, ese silencio es muy importante a la hora de empezar a tocar. Porque normalmente la música cubana, el son, es un género musical que se improvisa y se toca mucho a contratiempo. Si lo escuchamos nos damos cuenta que el contrabajo casi siempre está trabajando sobre contratiempo. ¿No? Incluso este bailador, vamos haciendo, ah, ah, vamos utilizando siempre vocal el contratiempo. Y en esto lo vamos a pasar ahora. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a desarrollar una improvisación, vamos a empezar a usar esos contratiempos. En vez de tocar en los tiempos de la clave vamos a empezar a colocar las notas en los tiempos débiles de la clave Ahí, ahí, golpe, tiempo débil, golpe, tiempo débil Esto nos va a ayudar a generar una polirritmia entre la clave y lo que estamos tocando Si esa polirritmia se la ponemos con notas musicales empezamos a desarrollar un solo melódico rítmico dentro de la música Son, por ejemplo eso no son igual que si lo entramos en tiempo no causa el mismo efecto si jugamos con los contratiempos de la clave ahí lo tenemos siempre golpe tiempo débil ese tiempo débil es el que vamos a empezar si lo hacemos con música nos vamos a dar cuenta que es mucho más fácil tenemos que estar pensando en la clave para empezar a entender esto y empezar a colocar notas dentro de la clave en esos espacios esos espacios de tiempo que tenemos en silencio como vamos a empezar a colocar a colocar las notas de forma pejeada y mezclándolas con escalas la música son o la música popular bailable no es una música compleja desde el punto de vista armónico por ende normalmente tenemos ciclos de dos acordes tres, cuatro incluso hasta cinco acordes y eso va a ser muy fácil mezclarlo una vez que tenemos un poquito estos conceptos claros simplemente tenemos que empezar a tocar y jugar con esos patrones rítmicos que he estado hablando vamos a poner algo muy sencillo muy sencillo muy sencillo muy sencillo por ejemplo siempre en el juego siempre intentamos colocar la melodía en esos espacios escuchamos el tiempo vamos al contratiempo